En este momento estamos dando vuelta los semáforos, dado que a partir del día domingo, cero horas, comienza la nueva circulación de Calle Chau. ¿En qué se comprende el trabajo? ¿Hay una maquinaria? Bueno, esta aparentemente es una empresa privada que viene contratada por la municipalidad. Ellos cada 15, 20 minutos demoran en cada esquina. Nos vamos desde aquí, de la zona de Calle Alsina, hasta el 25 de mayo en Montecasero. Luego veremos a dónde seguimos. ¿Qué debe tener en cuenta el conductor? Bueno, el conductor tiene que tener precaución, porque ahora el semáforo ya está dado vuelta, va a tener que mirar bien, tener mucha precaución, porque está acostumbrado al semáforo, y lamentablemente hasta el día domingo no va a estar en funcionamiento. ¿Queda algún inspector realizando algún tipo de prevención? En la esquina, aparentemente, por comentario, sé que van a estar los educadores viales en cada esquina para dar prevención a la gente. Pero de todos modos, la recomendación circula con precaución, prestando atención. Exactamente. Yo le recomiendo a la gente que tenga precaución, que ande despacio, es una zona donde se circula a rápida velocidad, pero para evitar los accidentes, para evitar complicaciones, vamos a andar despacio. También este trabajo se va a extender por un par de horas hasta Montecaseros, menciono. Bueno, esto sí, esto se va a extender todo el día. Aparentemente van a estar hasta las 5 o las 6 de la tarde, mañana van a seguir todo el día, y el sábado a la mañana y parte de la tarde. Gracias. 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 Gracias.